Comenzamos una nueva hora. Me tomo un minuto como todos los días. Por supuesto que hay un tema que nos excede a todos y que la justicia tendrá que investigar lo antes posible que vincula a un ex presidente de la nación. No importa que haya sido buen presidente o mal presidente Alberto Fernández. Fue un presidente elegido por los argentinos. Y si hay un hecho de corrupción, donde hoy se demuestra que Fernández aparece 12 veces en los chats de negociaciones con su secretaria y su esposo, el hombre de los seguros, con una mini pyme de casi 2.000 millones de pesos en comisiones. No importa si es bueno o malo. El tema es que sea cierto o no sea cierto y que la justicia lo pruebe o no. Porque si no vivimos en un país donde todo es una cuestión de fe. Che, para mí es, para mí no es. Y en el otro caso, el caso puntual, donde el juez Ercolini descubre un tema muy sensible como es la violencia, ojalá la justicia pueda demostrar de qué se trata y que no dependamos siempre de las víctimas o de las presuntas víctimas. Porque no solamente hay violencia física en todos los casos que nosotros tratamos a diario. No hablo puntualmente del de Fernández con Yáñez. También hay violencia psicológica, hay violencia emocional, hay violencia económica. Y muchas veces los protagonistas a la hora de dirimir un caso están en desigualdad notable. Donde muchas veces la economía tiene un rol determinante. O sea, ojalá que vayamos a un sistema donde, más allá de ser estos delitos de la índole privada, y que hoy tiene dos bibliotecas porque algunos dicen si la víctima o no denuncia no pasa nada y otros dicen la justicia tiene que investigar sí o sí de oficio, ojalá podamos saber las cosas realmente como son. Primero, por si hay una víctima. Y segundo, porque tampoco es justo generar un perfil sobre una persona si no tenemos la certeza que esa persona cometió ese delito. El otro tema importante del día tiene que ver con el punto final del INADI. Hoy con Nuria, cuando hacíamos la agenda, en su agenda hablábamos de un decreto publicado en el boletín oficial que cierra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. A mí me parece bien que todos lo llevamos a un terreno donde algunos juegan y hacen política y el vocero pone un tuit y pone fin, pero la verdad que a mí no me interesa hacer este tipo de juegos. A mí me interesa saber por qué en la Argentina, un país donde hoy aparece un trabajo de campo que dice 8 de cada 10 personas creen que aumenta el antisemitismo de la República y que tenemos muchísimos casos de discriminación y que tenemos muchísimos casos de xenofobia, por qué cierra el Instituto. Me parece que esa es la causa. Dejando de lado las ironías o las frases o los slogans. El vocero presidencial ya cumple un rol distinto, es vocero, ya no es más un periodista que tenía una muletilla y que jugaba con eso. Si vuelve a ser candidato, bueno, ojalá que lo utilice y si le sirve. Pero me parece que cerró el INADI. Fin no tiene, hay que abrir el fin y hay que ver por qué y cuál era el fin del INADI y cuál fue el fin de los que lo gestionaron para que hoy tengamos un punto final. Porque no estamos hablando de un instituto que no sirve para nada. El problema es cuando la política copta este tipo de organismos y terminan siendo institutos u organismos que no cumplen con el rol que tienen que cumplir. El INADI contaba con una superestructura que no podía garantizar su trabajo. El trabajo que realizaba no era eficiente. Más allá de ser militante, después lo podemos discutir, y no estoy de acuerdo con que un organismo sea militante y que juzgue de acuerdo a la idea política de la persona que en algún momento era denunciado que hay en desgracia. Había 7.000 expedientes sin trámites ni resolución. Y decían, che, tantos empleados y no podían resolver esto. ¿Para qué tanta gente entonces? O faltaban empleados. No, había una superpoblación. Se resolvieron solamente 2.000. Había en fila unos 7.000. Y uno observaba el andar con 431 agentes activos al asumir la actual gestión, 44 sedes, delegaciones, subdelegaciones en todo el país. Ningún tipo de control. El Estado Nacional abonó los salarios del personal en el mes de marzo significó más de 315 millones de pesos. Un monto realmente muy alto. Hoy tomé nota cuando Javier daba a conocer que es el equivalente a 2.347 jubilaciones mínimas. Transcurrieron 20 años desde la creación. ¿Generó algún plan nacional contra la discriminación? No. ¿Generó una acumulación importante de empleados, delegados, subdelegados? Sí. Y lamentablemente las serias irregularidades y la poca eficiencia hicieron que se vaya el organismo. Yo no estoy de acuerdo con el cierre. Yo creo que hay situaciones intermedias. Porque antes de disolver un instituto contra la discriminación, contra la xenofobia y con el racismo, en un país donde todo esto está realmente muy potente, muy fuerte, y donde tenemos un atisbo de cambio, tal vez en esta zona, en la zona metropolitana de la Argentina, pero no con cambios realmente profundos. Yo creo que hay mucha gente que sigue pensando lo que pensaba hace 20 años atrás, pero hoy se cuida, hoy se maquilla, de esto no se habla, en esto no me meto, en esto no opino. Creo que antes de cerrarlo, se lo puede intervenir, se lo puede reciclar, se puede observar con qué cantidad de gente se trabaja, por qué hay 7.000 expedientes frenados, por qué armamos delegaciones, subdelegaciones, por qué este gobierno nombró a este, por qué el otro gobierno nombró a tal, por qué el otro gobierno nombró a no sé quién, por qué armamos de cada organismo un sinfín de empleado público que muchas veces solamente cobra, pero no tiene tareas, por qué en el INADI, un lugar tan sensible, no ponemos especialistas. El instituto no contaba con ningún tipo de registro fidedigno de las actividades, tampoco tenía registro de los pagos que hacía previo a diciembre del 2023, tampoco había fiscalizaciones en la utilización de los recursos, era simplemente somos tanto, cobramos tanto, y eso no sirve, eso no es así, eso no es así. Y hoy cae el INADI, que no tiene la culpa, porque vuelvo a repetir, es útil, es trascendente, es necesario, pero lamentablemente cayó en las garras de la manipulación política. Vuelvo a repetir, para mí nada se cierra, todo se puede recomponer y todo se puede reevaluar, y aquí no lo han hecho también por una cuestión política. El presupuesto del 2023 solamente, 1.150 millones de pesos en un país recontra pobre. ¿Tiene que haber un presupuesto? Sí, pero tiene que haber presupuestos acorde a la eficiencia. 431 agentes, 44 sedes, ningún tipo de control, alquileres de locales y de oficinas, pero desde lo desmedido de cualquier actualización de alquileres, 7.708 actuaciones sin responder. La verdad, una pena. Quería ampliar un poquito el concepto, porque no me quiero quedar con el fin de Adorni, ni me quiero quedar con el tironeo político de INADI sí, INADI no. No, lamentablemente, el fin como consecuencia de la falta de los controles, como la falta de eficiencia y como creer que los organismos del Estado, que muchas veces son sensibles y cumplen un rol determinante para la sociedad, tienen que estar tomados por la militancia, por los favores políticos y por gente que lamentablemente, en la mayoría de los casos, no tiene el más mínimo concepto de lo que es trabajar en un lugar tan sensible y tan importante como este. Lamentablemente cerró, tiraron mucho de la cuerda. ¿Se podría haber hecho otra cosa? Sí. ¿Se hizo? No. El INADI, por boletín oficial confirmado, no funciona más. 8 y 21.